Un nuevo video de agarío, con algunos chavales de cada clan. Ah, qué mala suerte esa rana. Argentino, tío. Me tienes que dar dos subedobles, tío. ¿Qué señor? Ay, vamos. A comer pincho. ¿Cómo se llama este? Que no se le entiende un choto. ¿Quién es este? Joder, es que vaya a nombres os ponéis. Adriel, Adriel, Adriel. Joder, no sé qué. Ah, mira, hola. ¿Van poquitos al son, o me parece a mí la parte? Buena, cara. Oh. Oh, me ha dado. Ah, tengo un tincho, ah, tengo un tincho. Tincho. Se te escucha cortado, hermano. Vale, ya me salís en el mapa, ya me salís en el mapa. Bien, bien. Ok. Todos, te tienen que salir todos en el mapa. Me llamo Hoffman, me llamo Hoffman. Aquí. Ahí, te veo. Estás en sí, sí. Oye, este. Cuidado, cuidado. Cuidado que son team, loco. W, W. Sí, vámonos, Tony. ¿Estos tincho, vos? Dios, un pobo apetado y me ha comido. Todo, tincho. Peluche, estoy arriba de tuyo. A ver, ¿quién es este? El que se vaya a otra sala, si nos come, lo ganeo, así de fácil. No, sí, 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 seguimos un team. ¿Quién es vos? Y bajá, vamos. Y se le para, en serio. ¿Quiénes son estos? El Fuki ese no tiene el mod. Soy este, tincho, soy este, tincho, soy este. Joder, qué malo eres. El de la foto, aquí. Qué malo. Métame un espacio, Tonya, es. Qué malo. ¡Tincho, haz de vento! ¿Quién es el... ¿Métame un espacio? Joy, no sé qué. ¡Tincho! Tío, es que estas letras no me van a ver, no las entiendo. Dame la otra. Hola, ¿me podéis hacer team? Joder, vente conmigo que soy Serra, creo que eres este, no. Bueno, Coso, ¿por qué no lleváis foto? Hable de a uno, por favor. ¿A mí me ven la foto? ¿Qué, no? No. Debo andar mal, debo andar mal. ¿Tomi, tú a mí? No. Bueno, pues solo funciona para verte la uno mismo. Por ahora sí, no sé. No, igual yo estuve todos estos días jugando con Fran y anduvo perfecto. ¿Pensé esto, mí? ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Lol! Si vieron el video de Fran deben saber que el mod este todavía está... ¡Dame, dame un poco! Pará, loco, ¿no es que estoy haciendo team con Tincho? ¿Qué dice la imagen? No la ves, ¿no? Por eso quiero hacer team con vos. Cuando se muere a Tincho ahora venís vos. ¿Cómo? Intentás juntar masa. Intentás juntar masa. Soy este Hoffman. Vale, vale. ¿Hay más? Comete todos estos pinchos negros. ¡Dame todo, que me lo como! ¡Dale, dale! ¡Descuidado, dame todo! ¡Aquí! ¡Otra! ¡Aca, acá, acá! ¡Aca, acá, piche! ¡Aca, acá, piche! ¡Aca, acá, piche! ¡Aca, acá, piche! ¡Aca, acá, acá! ¡Acá está, Tommy! ¡El rosa ese! ¡No, el otro, el otro! ¡Tommy! ¡Peta, peta, peta! ¡Peta, peta, peta! ¡Acetín con el Adriano! ¡No lo puede! Sí, 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 que no me dispare. Ahí está. ¿Será que le puede disparar? Tranquilo, tranquilo, no me des masa. Lo tengo, lo tengo. ¡Petate, letate! ¡A la adelante! ¡A la adelante! ¡Eso! Vení, campeón, no entregues masa, que se ve muy pequeño. Esperá, esperá que me pincho. No, cuidado, cuidado. Alguien que esté en 4, que tenga bastante masa. Voy en top. No, 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 en 4, pues estoy en 4. Yo estoy en 4 patas, ¿es lo mismo? Joder, no me lo creo, ¿eh? Yo no me lo estoy creyendo. Yo no me lo estoy creyendo. Disparo para arriba. Te lo dije, que no te hagas muy pequeño, que después no lo vas a poder comer, retardado. Eh, eh, eh. ¿Retardao tú? Sí. Relájen las tetas, chicos. Hola, Diego, Diego. Hola, Diego. Despacio. Vete, 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 vete. ¡Diego! ¡Ven para aquí, acércate a Hoffman, acércate a Hoffman. ¡Diego! ¡Pínchalo, Diego! ¡Diego, Diego, pínchalo! ¡Diego! Tranquilícense, chica. Me come, tío. ¿Por qué la...? ¡Pinchate! ¿Eh? No aparece en el mapa, o a ustedes le aparece. No me lo come, no me lo come. No me lo come, no me lo come. No me lo come, cabrón. Pero correte, negra. Por ejemplo, guanza a mí no me aparece porque está... Tengo todas pelotas de atrás. ¡Comeme las pelotas de atrás! Ahí está. Vamos todos juntos. No nos jugamos entre nosotros. Yo estoy comiendo pichos por acá. ¡John, qué tal! ¡John, pínchale! ¡John! ¡Pero este de abajo! Buena, 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 buena. El chico este es bueno, el chico este es bueno. Tommy, no tendrías que haber ido hacia mí, pero bueno, no pasa más. ¡Y yo, Tommy! ¡Y yo, yo! Cuando me mataste, se fue por helar. Baiteando chiquitito. Peluche, está abajo. ¡Pinchalo, pinchalo, 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 pinchalo! ¡Ay, buena, Leta! Buena, 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 buena. Denme la de adelante. ¡Triunfo, triunfo! ¡Dispara, dispara, dispara! Vení acá, izquierda, izquierda. ¡Guada, guada, guada! Tengo abajo, tengo abajo. ¡Suelo, lleno, 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 lleno! Pero no te pongas al lado un pincho, cuidado. ¡Dame, dame todo! Voy a pedir uno grande, viene uno grande. Pasa por ahí, para. Anda, por ahí, por ahí. Bueno, ya no subimos, ya no subimos. Se va a mí y Tommy que... Necesito un poco más. Ahí va. Viene el frente grande, viene el frente grande. Por arriba, por arriba. Miren, 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 miren. No, 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 ven, 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 ching. ¡Dale todo ese! ¡Guau! ¡Mira la oportunidad que tenía! ¡Mira la oportunidad que tenía! ¡Sos loco, sos re lento! Come, pincho. ¡Aquita, cerra! ¡Guarda, guarda! Yo no nos comas, que ya te veo. ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Eh, lol! Yo no soy así, yo no soy así. ¡Guau, chucky! ¡Corran, corran, cerra, corra, corra, corra! Tomy, eh, chuki, chuki, ten cuidado, mira, mira, arriba, comételo, ahora, al pro team, al pro team, al pro team, pinchate, 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 te cuido, te cuido, te cuido, no me de esto, guau, poni, el fuck ese de nosotros, y que hace el John, John, loco, no ve que estoy haciendo team con el otro, hermano, a este lo como o lo dijo vivo, 46, a 46, ya tome, ya tome, disculpa, ey, toma, 2 millones estoy acá, soy Celeste, ou, me comio, pardon, pardon, no seí. Okay, pero queda un poco de masa para irme ya, con chuki. Pues ya tenía masa, para qué toca? Ahí. Pero te lo devolvi, pero te lo devolvi. Ponte entre medio, entre medio. Vos seguís pinchándote, seguís pinchándote. No, 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 no Chate Volvé, volvé que te come Volvé que te come No, no, no Detal, un poquito de masa A ver, vení, vení Vení, vení A ver si nos podemos baitear, Chema Cuidado, Tincho, que te dispararon Tincho No, no, Tommy Yo me fijo si lo pincho A ver Adiós 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 ¿Lo tenés? Volvé, volvé, volvé Volvé a mí, volvé a mí Oigan, Tommy, Tommy, Tommy Te van a encerrar, viene uno grande atrás Espacio No pasa nada, Leta Necesito que me den masa, así me puede dar toda la masa a mí Dale todo Pinchale, pinchale Dale retrasado Eeeh Hey, Leta, estoy acá Cerra, cerra Que manco que sos, loco Tincho, Tincho Cera vos Perdón, perdón Ahí voy Tome prision, así vos Y hacemos aquí nosotros Espacio, tío, hacia mí ahora Pinchale, pinchale, pinchale Necesito que lo pinche, no tiene que se junte ahora O quien es el rojo, que se aleja del pinche, que se aleja del pinche que estará presidiendo Pinche en este hombre ¡Ayuda! ¡Ven a morir! Eso, eso, eso ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Pinchelo! 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 ¡Eso! ¡Eeeh! ¡Weh, weh! ¡Weh, weh! ¡Ja, ja, ja! Yo estaba tratando de pincharlo hace dos horas, boludo ¡Buena, Ticho! ¿Dónde estás? ¡Weh, weh, weh! ¿Tomi, entero? ¿Entero, papá? ¡Tomi, ¿dónde estás? ¡Tomi, ¿dónde estás? ¡Tomi, ¿dónde estás? ¡Tomi, ¿dónde estás? ¡Yo, te veo! ¡Oh! ¡Te comiste al chico que lo bloque intentó pinchar dos horas! ¡Ok! ¡Me lo intenté matar! ¡Toma! 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 ¡Buena, ídolo! ¡Estoy en... ...en B5! ¡Ahí voy a B5! ¡Cerra, cerra! ¡Cerra! ¡Estoy arriba tuyo! ¡Vení! ¡Que no tengo team! ¡Pago en todo! ¡Weh, weh, weh! ¡Aca los veo, chicos! ¡Son verdes! ¡No, no, no, no! ¡Aca los veo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ahí va! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Soy amarillo, soy amarillo. ¿Qué? Comence. Izquierda. ¿Qué? Dispará. Otro. Triunfada. Vale, vale. Guarda. Vamos por los grandes, vamos por los grandes. ¿Qué tienen las familias? Mira, mira, esos grandes, mira. Sí, los veo, los veo. Sí, sí, comete el pincho cuando juegas. Sí, sí, comete el pincho, comete el pincho. ¡Bloom! ¡Bloom! ¡A la mierda! El NBK lo pinchó y se cree que va a ser mi team, mira. ¡Chem! ¡Chem! ¡Dame todo a mí y yo lo como! ¡Dame todo a John! ¡Dame todo a John! ¡Yo soy John! ¡Él es mi team! ¡Ger! ¡Cómeme el pincho, comeme el pincho, comeme el pincho, porfa. ¡Ahí! ¿Hay algo por ahí abajo? ¿Algo por ahí? ¡No! ¡Oh! 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 ¡Hay una enorme! ¡Hay una enorme! Necesito que me coman las pinchadas. Abajo nuestro. Abajo viene una enorme, abajo viene una enorme, creo que es el segundo. ¡Comeme la pincha! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se pinchó, se pinchó! ¡Comete loco! ¡Tuyo, tuyo! ¡Es tuyo! ¡Lo pincho abajo, lo pincho abajo! ¿Le podés disparar? ¿Le podés disparar? ¡Jerry, ven! ¡Jerry, Jerry, ven! ¡Ah! ¡Te pinchaste, bobo! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¿Te lo comiste entero? ¡Te lo comiste entero, se lo comí entero! ¡Buena! ¡Putas! ¡Chem! 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 ¡Ya podés disparar! ¡Cerra! ¿Dónde estás? ¡Pero bien! ¡Bueno! ¡Pero bien! ¡Cerra! ¡Ya tenemos más de 20.000! ¿Puedes salvar? ¡Sí! ¡Baneado por una hora el que preguntó esa tontería! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Usted dispara! ¡Ey! ¡Chicos! ¡Cerra y Tommy! ¿Me dan un poquito cuando vaya? ¿Dónde estás? ¿Estuviste la partida entera rateando, hermano? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Soy morado! ¡Soy morado! ¡Aquí! ¡Es verdad, pero soy morado! ¡Bien, bien! ¡Menulche, no me matéis! ¡Es que dos! ¡Uy, tío! ¡El quinto no es go! ¡El quinto! ¡Ey! ¡Enquil! ¡Chem! ¡Chem! ¡Cerra! ¿Qué puede evaluar? ¡Tiene que quedar el tablero! ¡Chem! ¡Alto atrás! ¡POR FAVOR! Por abajo el celeste ¿Qué? Gracias, gracias, gracias No me comas Llevame Chem, un poquito y me voy Lleva los 500 Ahí está Cherry, ahí está Cherry Arriba Cherry Es un go Ah, es un go Es un go A tu izquierda, tome Pero qué ratero que sos, hermano Cherry, déjame, no me comas Corre, dale, dale Me está enfocando una bola que no quiero Me está enfocando una bola que no quiero Chorro, yo voy a comenzar a comer a otros go Porque me andan comiendo Tenía casi mil dos manos y me tragaron entero Yo no sé Ey, Julio, acá estoy ¿Quién fue Julio que nos comió? Espera, ya te digo No, 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 no Estoy acá, estoy acá Arriba Lo siento, tío Veniste para la derecha Cuidado Cuidado que estoy pensando Te lo devoraste Dame un poco, soy amarillo Amarillo No, no, no me mates Es que Tommy, ya sabes que... No Tommy, yo me mataste una vez Ya sabes que me estoy confundiendo cada vez Porque somos azules Me voy a hacer 5 en 1 Me caga la masa y se va con el otro Me caga la masa y se va con el otro Me caga la masa y se va con el otro ¿Qué pasa pesado? Ah, Jerry lo mata, Jerry lo mata Ahora estoy, ahora estoy Jerry dale todo a John y lo mato Jerry todo a John ¿No? No, no pasa nada No, voy comiendo a Pincho Bueno, a mi me parece que esta partida ya esta dominada ¿Quieren dar un saludito a Youtube chicas? Yo... Yo ahora iría a otra que estuvieran aspetadas La vamos a otra, pero corto este video y vamos al siguiente ¿Quieren dar un saludito? Dale, 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 corta el video Corta el video Oye Bueno, nadie saluda a la mierda METRASETA Revelarla mas a otro No se, a cualquiera ¿Para que? Si yo me voy a ir Eh, dale a vos No Tommy, de gala John No Tommy, Tommy, de gala 20 mil demásas de partidas por el mapa Ojo que se los come el doceno de la camión Jajaja Oye, banear a Destroy No me lo nunca, soy mortal, ahi esta Venga, hasta luego Gracias por ver el video.